Hola, la parasha de esta semana es Bechukotay. Y Bechukotay está hablando de la mitzvot, los mandamientos, en especial los estatutos de la Torah. Quiere decir, estatutos son aquellas mitzvot, aquellos mandamientos que nosotros, aunque tratemos de comprender lo que íntimamente es su significado, nunca podremos conseguir cuál es la mente de cómo Dios nos manda estos mandamientos. Entonces, Sonjericí que no tiene su raciocinio a la vez y se comprenda. Y entonces la Torah nos dice, De que si tú vas a andar en mis estatutos, entonces yo te voy a recompensar con tu vida entera, que va a ser algo muy especial, vas a gozar de toda aquella recompensa que vas a tener. Pero si no, la Torah nos dice aquí es cuando habrá castigo si es que te vas de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, esta parasha es la parasha que se llama la parasha donde se le va a dar una lección al pueblo de Israel para elegir el bien o el mal. Y por lo tanto, la recomendación es de que haga la mitzvot. La pregunta es, ¿por qué la Torah usó esta palabra si vas a andar en mis estatutos? Podría decir si vas a hacer o que vas a establecer los estatutos. Una palabra, andar, ¿qué es lo que andar? ¿Por qué? Porque la Torah, lo principal de la Torah que nos quieres enseñar es que la persona siempre tiene que estar caminando, caminando, no quedar separado y tampoco correr. Quiere decir caminando la Torah, el camino a Dios, el camino de la Torah es cuando una persona a poco a poco va ganando confianza y aprendiendo y al mismo tiempo hacer la mitzvot. Y cuando uno hace la mitzvot, la Torah nos dice que la recompensa suya va a ser que va a tener una vida, una vida que va a saber de que vale la pena. ¿Por qué? Porque eso es lo que es hacer la mitzvot. Es andar seguro y encaminado de una manera que es directa y en el camino bueno. Eso es lo que es imbehukotai telehu, que vas a andar. Y andar es, quiere decir, ni correr ni tampoco quedarte parado. Porque si es que te queda parado y tú crees que las cosas te van a venir a ti o que tú vas a esperar de que Dios te lo va a traer a ti, eso a lo mejor no va a pasar. O también si es que tú te crees que todo tu objetivo va a conseguirlo y lo va a querer tener en un día rápidamente, tampoco puede, no va a ser exitoso tampoco. Y por lo tanto, pero si es que está encaminado en una dirección que es la misma dirección buena, aunque sea poco a poco, pero vas a ganar. Y eso es lo que la Torah nos quiere decir. De que aunque no entiendas las cosas, pero si te diriges en el camino de Dios, entonces vas a tener esa recompensa, vas a tener una vida que vale la pena. Y así es lo que, aunque tengas, digamos, dos pasos atrás y un paso adelante, vale la pena también. Y entonces cuando hay que aconsejarle a alguien, por ejemplo, que no está observando las cosas, aunque no observe, cuando va a observar algo le decimos de que está bien si tú vas a hacer algo que no es correcto, pero al menos no lo haga de una manera más bruta. Digo, por ejemplo, dicen que una vez que uno le dice a una persona de que está asaltando a otra persona, bueno, dice, porque lo va a tener que asaltar una persona que asalta, que esa es su vida. Y entonces cuando va a asaltar lo menos, que tenga compasión y que le dé para el boleto a la persona que acaba de asaltarlo para que pueda ir a casa con el autobús. Y no es, y no que quiere decir que cuando tú haces una cosa mal, tiene que hacerlo todo mal. La Torah, cada mitzvá es una oportunidad para llegar a Dios, es una oportunidad para mejorar tu vida. Y eso es lo que nos dice la Torah. Si anda en mi camino, entonces si tiene esa dirección, llegarás con el tiempo, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y entonces lo principal es que vayamos mejorando cada tiempo. Shabbat shalom.